Hoy para toda la banda de Chagorú, que quieren el tema de Junkuy, se parece tanto a ti. Último más y ya viene, fanático del ano. Estamos en la recta final, señores. Chagorú, agoniza el 2014, agoniza el banchizo, Axel Nadiel, la familia Pedraza, Truquillo. Vamos a bailar fuertemente con el tema que tenemos preparado aquí, DJ Chingo, DJ. Échale carnal. Vamos a bailar el tema que traemos directamente desde las costas de Colombia y desde pequeño para ti. Vamos a bailar. Ritmo de cordeones. Ritmo de cordeones. Grábale, princesa. Grábale, princesa. Comienza pues sana y hay cordeones. Oye, Veracruz. Oye, Veracruz. Sacude que viene la vieja mesa. Buscados, perseguidos, malditos, ojos rojos. Siempre unidos. Mundo, mozo, chivo. Chino, guana, tolera, chinaco, oreja, guatemo. Y tocha la bala que faltó hoy, mañana y siempre. Sí, señor. La fuerza moría. Y el dúo dinámico. Voy para los vampiros y la sangre. Hoy los brujas de las escomas. Voy para mi compadre Casandova. Que tiene su tema de conjoy. La cubia de los perrocarriles. Ándale. Voy para los ojos rojos. El primo Martín de Arriba. El cruz azul. Aunque tengamos 16. El pomo 100% guapo. Ándale. Ritmo de acordeones. Ritmo de acordeones. Son puensos a tu vida rara. Échale mi humo. Llámame mi pizza. Ya le debemos como se encuentra. Oye lo recto final. Voy para ese gato. Voy para el cara. Y el chivo. Voy para el cuantemos y los amores. Es el cuantemos. Ritmo de acordeones. Ritmo de acordeones. Este tema se va. Pachuca Hidalgo. Pachuca Hidalgo. Voy para el viejo. Este es el guapo. Voy para mi don de Rediel. Perlita. Y Emiliano. Con mucho, pero mucho amor. Voy para el compadre Mueñecas. La gente de Lizardi. La gente de Lizardi. Grabele princesa. Grabele princesa. Se te cansa la mano. Se te cansa la mano. Y no son ni chileas. Y no son ni chileas. Ritmo de acordeones. Hoy para mi compadre, Mister Rocco, el Inglisito 2, la gente de Ciudaldesa, hoy para toda la gente de Avenida del Riñón, la gente de Chihuahua, hoy para la gente de Analova, y mi compadre Arturo. Hoy para el ingeniero Mola Obra, ya viene Fanatico, el dúo dinámico, y doble impacto, Casanova Fanatico, la voz del diablo, el nico del diablo. Los nuevos conceptos de 2015, los nuevos conceptos de 2015. Ritmo de acordeones Ritmo de acordeones Ritmo de acordeones Se fuente más señores Fondo musical